Mi vida como has estado y que no estás junto a mi Yo no te quiero ver triste, te quiero ver feliz Sé bien que tú te has marchado para nunca volver La decisión que has tomado, piénsalo bien mujer Sé bien que me porté mal, sé bien que mal me porté Fui un loco enamorador, no valore a la mujer que yo tenía a mi lado Dios no lo puedo creer Estúpido sé que fui, pero merezco perdón Porque a pesar de todo, yo te quiero y te querré Estúpido sé que fui, pero merezco perdón Porque a pesar de todo, yo te quiero y te querré Mi vida sé que tú me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser como antes fue Mi vida sé que tú me quieres también Si vuelves te prometo que todo va a ser como antes fue Mi vida te quiero Mi vida sé que tú me quieres también Mi vida sé que tú me quieres también Mi vida sé que tú me quieres también Entiéndeme bien cariño, no quiero sufrir más Si tú volvieras conmigo Si tú volvieras conmigo acabaría mi pena Yo siento que estoy envuelto En una gran nube gris Y que me encuentro en tinieblas, laberinto sin fin Recapacita mi amor Te lo suplico por Dios Si todavía me quieres, pues dame ya tu perdón No seas tan tan triste muy cerca La rienda suelta el amor Dame una oportunidad, abría tu corazón No la aguanto más, acéptame como soy Estúpido sé que fui Pero merezco perdón, porque a pesar de todo, yo te quiero y te querré Mi vida sé que tú me quieres también, si vuelves te prometo que todo va a ser como antes fue Mi vida sé que tú me quieres también, si vuelves te prometo que todo va a ser Como antes fue Mi vida te quedo, regresa y me muero Mi vida sé que tú me quieres también, si vuelves te prometo que todo va a ser como antes